... Nuestra máquina del tiempo da otro giro. La imagen y la voz se trasladan hasta el otro extremo de este gran tisimín. Vamos a mediados del año pasado a la quinta... ...y escuchemos atentos al señor licenciado en administración de empresas... ...Martín Alamilla Alcocer. Este conjunto consta de varias partes. Se consta en la parte delantera de un restaurante de lujo... ...con una capacidad para 50 personas cómodamente sentadas... ...con un ambiente totalmente agradable y climatizado. El nombre de ese restaurante es La Noria. Cuenta también con un grill cuyo nombre es El Saguan... ...el cual podrá servir de dar a servicio para familias... ...para pasar el rato, un rato agradable con música ambiental. Otra parte de este conjunto es un salón de videojuegos... ...con una cafetería que la idea es que va a ser la antesala para nuestra... ...razón principal de este conjunto que es nuestra discoteca... ...el cual llevará por nombre extravaganza... ...la cual tendrá una capacidad para aproximadamente de 350 a 400 gente sentada... ...la cual tendrá en su interior dos niveles... ...tendrá un ambiente completamente climatizado... ...y trataremos de dar un buen servicio... ...un servicio que siente o siembra un precedente... ...acá en toda esta región, no solo en Ticimil... ...sino en toda esta región que es el Oriente del Estado. Las imágenes son elocuentes. La construcción del lugar donde todos hoy estamos reunidos... ...yací a pensar en lo grande y magnificente de este maravilloso centro turístico. El sol de marzo baña con su luz la espléndida arquitectura. La máquina del tiempo nos hace recorrer el cronómetro calendario... ...y admirar el imponente conjunto terminado. En él, la disco, el selecto restaurante, el bar... ...y demás instalaciones nos reciben. Todo invita a vivirlos. El director general de operadora turística de Ticimil, propietaria de la Quinta... ...comenta así lo alcanzado en cuanto a innovaciones y aportaciones realizadas... ...en la disco extravaganza... ...estrella que deslumbra por su brillo en la noche de nuestro tiempo. La disco extravaganza tiene una capacidad bastante amplia de equipos... ...tanto de luces como de sonido. Desde el principio contamos con la asistencia de una persona... ...completamente especializada en este ramo y con una experiencia muy grande. Y esto nos ayudó a conformar un equipo de luces y de sonido... ...bastante profesional y con una asesoría, ya dije, muy profesional por parte de esta persona. Logramos conjuntar equipos muy sofisticados que hacen de esta disco... ...y eso no lo digo yo, lo han dicho muchas personas que han venido... ...como una de las mejores del sureste y se han atrevido a decir algunas que hasta del país... ...porque conjuntamos equipos de luces traídos de Italia, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Son equipos que, pues en esta región no son muy conocidos y en Mérida tampoco. En Cancún algunas discotecas pues cuentan con ellos, pero... ...por lo mismo que son muy caros tanto en su operación como en su mantenimiento... ...pues no es muy atractivo instalarlos en una discoteca... ...pero nosotros con la visión que tuvimos con esa discoteca, con las instalaciones... ...del edificio, con la funcionalidad que tenemos... ...pues creímos que era necesario tener unos equipos de esa calidad... ...para que esté acorde con la construcción. En cuanto al equipo de sonido, pues tenemos una capacidad también bastante amplia... ...tenemos cerca de 10.000 watts de potencia en cuanto a sonido... ...y creemos que esta área de la disco va a estar bien llenada con sonido... ...y es un sonido que está... ...que ha sido distribuido de tal manera que no sea molesto... ...que uno pueda estar en ciertas áreas de la disco y pueda platicar cómodamente... ...aún el sonido esté sonando a su máxima potencia. Esto es con el objeto de... ...buscar el confort de la gente que... ...hay lugares en donde vas y... ...no se puede platicar. Igualmente el equipo de luces ha sido distribuido en toda la discoteca... ...tenemos equipos en... ...todas, en todas partes de la disco... ...todos manejados por este... ...por uno de los equipos... ...que se les llama chasers... ...computadoras... ...que se... ...vienen programados... ...o uno los puede programar... ...y... ...y ya se echan a andar... ...y solo es... ...ir cambiando programas... ...y van haciendo... ...los juegos de las luces... ...hay equipos que vienen... ...equipados con sensores de sonido... ...que con el... ...con el... ...ritmo de la música... ...se van moviendo... ...van haciendo sus juegos... ...o sea... ...es una cosa que... ...nos fue instalada y... ...pienso que bastante profesionales... ...hemos tenido una asesoría muy buena... ...en instalaciones... ...en construcción... ...en equipos... ...y creo que... ...eso es la base para... ...para... ...que nosotros... ...partamos... ...para que tengamos un... ...para prever nuestro... ...nuestro éxito futuro... ...las instalaciones. Las imágenes vivas nos ilustran... ...la pantalla resplandece... ...y la música nos lleva a experimentar... ...sensaciones... ...y efectos... ...nunca antes vistos... ...basta mirar a nuestro alrededor... ...para comprobar que nos hallamos... ...en un sitio... ...como hay pocos. La Quinta... ...nos recibe... ...sin escatimar en la inversión... ...hoy funciona en Ticimín... ...un verdadero polo de atracción... ...para jóvenes y adultos... ...propios y extraños... ...para todos los jóvenes... ...todos los que... ...de una u otra manera... ...quieren disfrutar de algo... ...más allá de lo convencional. Ticimín lo tiene... ...Ticimín lo brinda... ...Ticimín... ...lo ha logrado gracias... ...a la certera visión... ...de ese hombre del que hoy... ...hemos narrado... ...del que hoy... ...presentamos como ejemplo. En el oriente... ...un nuevo panorama deslumbra... ...por su imponente trascendencia. Hoy... ...gracias a nuestra máquina del tiempo... ...hemos recorrido las obras... ...y los hechos nacidos del corazón... ...de un hombre grande. Hoy... ...en Ticimín... ...un nuevo sol brilla... ...tan grande como el alma del hombre... ...que lo hizo nacer. ...y los hombros... ...el Gracias por ver el video